La salud en Chocó sigue en crisis. Debate en el Senado para buscar alivio a los chocuanos. Antes era regular, ahora es muy pésimo. 38 mujeres en Colombia son abusadas diariamente como consecuencia del conflicto armado. En el Senado se pide que dejen el miedo y denuncien. Las personas que cometen este tipo de delitos normalmente lo siguen cometiendo. ¿En qué afecta la salud de las personas el uso del transporte público? Generando agresividad con los compañeros, agresividad al retorno a la casa. ¿Sabía usted que hay una ley que le permite de manera gratuita hacerse la vasectomía y la ligadura de trompas? En el ABC les contamos. El municipio de Soledad en Atlántico tendrá malecón turístico y puerto fluvial. Es algo importante para la familia, para el desarrollo. El 95% de los jóvenes universitarios en Colombia consumen alcohol. Senador Hernán Andrade levanta voz de alerta. Sí, efectivamente, es escandalosa, es perdonante la cifra. Ahora, son cifras oficiales de un estudio de la OEA. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. NS Noticias estuvo en Quibdó escuchando a sus habitantes sobre la prestación de salud en esa región del país. Pese a las constantes quejas y reclamaciones, el servicio aún no mejora. Estos son los testimonios que recogimos. Caprecon me colocó a vuelta tres meses y nunca me dio los pasajes. Y viene como me quedó la mano, Ville, viene como me quedó la mano a mí. Debían de mejorar más que todo el sistema, las camillas, porque es un poquito complicado, porque la gente mantiene muy bien los pasillos. La tensión es como muy lenta y yo creo que le falta como más rapidez, no sé cuál es el problema ahí que en estos momentos está pasando en el Hospital San Francisco de Asís. Puertas caídas, demoran las citas, camillas remendadas, claro estás y corre con suerte de tener una de estas. Paredes y techos en mal estado, es a lo que se tienen que enfrentar los chocuanos a diario cuando van a acceder al servicio de salud en el hospital. Antes era regular, ahora es muy pésima. Y pues más de una persona enferma y tener que estar de un sitio a otro para que le autoricen, para que le brinden el servicio. Pero si usted no es de Quibdó y viene de emergencia de otra población. Si la persona tiene gravedad, esperar a que le den una cita con un especialista. Pueden pasar incluso semanas para que eso pase. Si la persona está hospitalizada, está muy grave y necesita que le den remisión a otra ciudad mientras lo ve el médico, mientras le da el pase, luego hay que esperar a que en la ciudad donde lo van a atender le asignen una camilla. A propósito de esta situación, la Comisión Séptima del Senado realizó un segundo debate de control político para escuchar las soluciones a corto plazo a la crisis de salud del Chocó. Para la Comisión Séptima del Senado, no es justo que no se atienda a las necesidades de salud de los chocuanos. Hay que resolver el problema. De lo contrario, mientras seguimos debatiendo y con ese tipo de propuestas interesantes, la gente en la realidad se sigue muriendo, sobre todo la población infantil. Los citados al debate aseguraron que es un tema que viene de años atrás y que ha generado dificultades en la región. Vamos a responder por las deudas de Caprecon. Eso nos corresponde como Estado. Y no puede haber simplemente una actitud de decir, bueno, yo ya me fui, ya ese es problema de otros. Y a partir de esos errores, buscar soluciones conjuntas a la problemática y garantizar calidad de vida a los chocuanos. Yo creo que hay un consenso de todos, que la intervención tiene que acabarse y que tiene que haber un modelo distinto de operación del hospital. Que ese modelo que se ha anunciado por parte del ministerio y que aquí todos estamos de acuerdo que hay que ponerlo en marcha, se concrete. No lo van a hacer de forma total, pero sí vamos a iniciar con el proceso de que se acceda al servicio de las unidades móviles, de que llegue la prestación de servicio a los lugares donde no está llegando. Como punto de partida, senadores, ministerios de salud y hacienda y autoridades locales concluyeron en crear una subcomisión de análisis para la creación de un nuevo hospital que garantice la salud de los chocuanos. ¿Alguna vez se ha preguntado qué tanto influye el uso del servicio público en su salud? Aquí en NS Noticias hablamos con un especialista sobre las enfermedades que genera el uso del transporte masivo en las ciudades. La falta de tiempo, los trancones, las filas, el ruido del transmilenio, seguido por las multitudes y el mal estado de las vías, desesperan a los ciudadanos, según el doctor Albeiro Contreras, psicólogo egresado de la Universidad Conrad Lorenz. Y evidentemente el ruido está demostrado que es una de las variables que elicitan estas conductas, provocan, causan esta problemática, ¿de acuerdo? Según un informe de la Secretaría de Ambiente, el uso de transporte público en las grandes ciudades es causante de enfermedades como estrés, depresión, pérdida de sueño y conducta agresiva. Generando agresividad con los compañeros, agresividad al retorno a la casa. El estrés evidentemente es una de las fuentes más importantes de consulta, teniendo en cuenta que causa inclusive deserción laboral. Otras enfermedades son el sobrepeso, sedentarismo, enfermedades respiratorias y auditivas. Y en las calles de Bogotá, esto fue lo que nos dijeron los usuarios del transporte público. Las congestiones, las filas, la inseguridad, los apretones, el cosquilleo, son algunos de los factores que generan estrés en los habitantes de Bogotá a la hora de tomar el transporte público en la capital del país. ¿Qué le genera a usted transportarse en servicio público? Mucha tensión. He pasado hasta dos horas y cuarto en un servicio público. ¿Ha acudido al médico por estrés? Sí, sí. Lo odio. ¿Por qué? Por muchas cosas, por las vulgaridades, los apretones. ¿Cuánto dura usted en un bus? ¡Ja! Mi hijita, para cogerlo es terrible. Pasan llenos, no los recogen y uno para irse a colgar uno ya de viejo no sirve para esas situaciones. Estrés más que todo, dolor de cabeza. La gente se vuelve más agresiva, más debido también al estrés que provoca, la congestión y demás. Bastante estrés, la verdad. Le pegan, lo pisan, le caen el cabello, todo. Entonces eso genera estrés. En los últimos días se conocieron estadísticas que demuestran el aumento de las cifras de violencia sexual contra las mujeres en el país por causa del conflicto armado. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, de las 87.598 mujeres que fueron valoradas por violencia sexual durante los últimos cuatro años, el 84.33%, es decir, 74.306 mujeres son menores de edad. Los 10 y 14 años es la que ocupa el primer lugar. La segunda edad es entre 5 y los 9 años y la tercera edad de 14 a 17 años. Sin embargo, la entidad asegura que muchos de los eventos de delito sexual se presentan en edades inferiores y que solo se tiene conocimiento de dicho evento cuando el menor ha desarrollado procesos cognitivos que posibilitan denunciar la situación. Creemos que hay un gran subregistro que puede corresponder a más del 70% de lo que se vive en el país. Desafortunadamente, no se llega a todos los sitios del país y no todas las víctimas están en condición de denunciar. Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Salud, durante este año se han presentado 5.243 casos de violencia sexual, es decir, 38 casos diarios en promedio, y han sido denunciados 10 episodios de violencia sexual en el marco del conflicto armado en el Registro Único Nacional de Víctimas. En el Senado se conmemoró el día por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, donde se instó a denunciar. Nelly Belandia es la representante de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas. Ella, como la mayoría, tiene un común denominador. Fueron abusadas por miembros de grupos armados ilegales. Ahí hay de todo, yo creo que con las cifras que se mostraron, todavía hay falta mucha gente que le falta atreverse a denunciar. Reconoce que el principal obstáculo es que no se atreven a denunciar, tienen miedo y por eso exigen protección. Porque hay muchos miedos al respecto y sobre todo que no hay ese tratamiento psicosocial que se requiere. La senadora Teresita García las escuchó en el Congreso y las invitó a denunciar para que no sean revictimizadas. Porque a las mujeres les da temor denunciar, a veces cuando es de violencia intrafamiliar, porque creen que no van a tener con qué poder alimentar a sus hijos o poder continuar una vida normal, pero las personas que cometen este tipo de delitos normalmente lo siguen cometiendo. Las regiones donde más abusos se han cometido son la costa atlántica, el litoral pacífico y Amazonas. La justicia transicional contemplada dentro del marco jurídico para la paz es el punto central de un eventual posconflicto, pues será este instrumento el que defina qué justicia se aplicará a los futuros desmovilizados de la FARC. ¿Cuál será el futuro jurídico de los desmovilizados? ¿Qué penas alternativas tendrán quienes dejen las armas? El senador Iván Cepeda respondió. Aquí se habla primero de responsabilidades de todos los lados, no solamente de las guerrillas, sino también de las fuerzas militares, de la clase política y empresarial. Y aunque las FARC han dicho que no están dispuestos a pagar un solo día de cárcel, para el general en retiro Juan Salcedo es claro que se tendrán que acoger a la justicia transicional. Esa es una aspiración que ellos tienen, pero ellos tienen que someterse al tipo de justicia que salga, porque con esas declaraciones en la justicia actual se irían todos para la cárcel. Sea cual sea el mecanismo de justicia, lo que sí es claro para el senador Roy Barreras es que no habrá impunidad. Que es mentira que vaya a haber impunidad. Este es el primer proceso de paz donde habrá justicia, investigación, sanción, castigo para los máximos responsables, pero sobre todo verdad para las víctimas y garantía de no repetición. La justicia transicional también se aplicará para el 1% de las fuerzas militares implicados en líos judiciales. El término justicia transicional se remonta al periodo de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, de 1945 a 1947, con la creación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Por primera vez, senadores de diferentes colectividades se unieron para presentar una demanda ante el Consejo de Estado para que no se venda Isagen. En la demanda se pide la nulidad del decreto que permite la venta de la empresa. Para los senadores de siete partidos, el propósito es defender Isagen como patrimonio económico, social y ambiental de todos los colombianos. Estamos usando todas las formas de lucha legal para defender el patrimonio nacional. Es una decisión nacionalista, es una decisión política de muchos sectores diversos. En el Plan Nacional de Desarrollo se logró un aumento del subsidio de energía para los estratos menos favorecidos y la ampliación de la cobertura para las zonas no interconectadas. A partir del primero de enero del 2016, las familias de estratos 1, 2 y áreas rurales tendrán el aumento en el subsidio de energía. Porque el subsidio de energía eléctrica aumenta de 46 pesos a 92 pesos. Es uno de los artículos importantes del Plan de Desarrollo, donde estamos en sintonía con la difícil situación económica del país. Este subsidio fue un logro que quedó incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo. También se obtienen recursos adicionales para normalización de redes eléctricas. Esos barrios o poblaciones que usted ve con cablecitos y postecitos retorcidos, es hacerle toda la instalación eléctrica. Si prospera un proyecto de ley, los estudiantes de bachillerato tendrían que incluir en sus materias una relacionada con equidad de género. ¿Alguno de ustedes sabe qué es equidad de género? El proyecto de ley pretende romper con el desarrollo de la cultura machista y violenta desde el inicio del proceso de formación de los estudiantes colombianos. Para que en todas las asignaturas y en todas las actividades de las instituciones educativas se incluya lo de la educación con equidad de género. En el aula de clases los estudiantes manifestaron estar de acuerdo con el proyecto. ¿Les parece bien que trabajemos este proyecto de ley? Sí, señor. Por su parte los educadores se refirieron al tema. Formar en la equidad de género a nuestros niños, a nuestros jóvenes, constituye la mejor herramienta formativa integral para dignificar a la mujer. El proyecto de ley ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Sexta del Senado y se espera sea de gran ayuda para que haya equidad de género en Colombia. Los habitantes de Soledad en el Atlántico obtendrán muy pronto un malecón y un puerto fluvial que permitirá el desarrollo económico de ese municipio. Soledad volverá la mirada al río con la construcción de un malecón turístico y el puerto fluvial. Buscando fortalecer la región Caribe y sus atractivos, el Plan Nacional de Desarrollo aprobó los dos proyectos. Estas dos obras van a transformar a Soledad. El malecón turístico es algo importante para la familia, para el desarrollo. El malecón conectará al municipio con la ciudad de Barranquilla, mientras que el puerto fluvial a orillas del río Magdalena en territorio soledeño brindará nuevas oportunidades, lo que para el senador Name es lo más significativo. Eso va a traer fuentes de trabajo, riqueza, va a traer todo el tema del comercio. Alrededor de los puertos se construyen hoteles, restaurantes. El proyecto para beneficio de todos los soledeños deberá iniciarse en los próximos tres años. Cali y Río Hacha serán declarados distrito especial y cultural. Eso le permitirá a los municipios mejorar sus ingresos. La primera iniciativa busca que la ciudad de Cali sea distrito especial para generar más desarrollo en el ámbito cultural y deportivo. Es elevarle esa categoría a Cali, la cual va a servir no solamente para el desarrollo de Cali como ciudad, sino para permitir mayor integración de muchos sectores sociales de Cali, sobre todo aquellos sectores populares que ven en el deporte y la cultura una forma de realizarse como persona. También se adelanta un proyecto para que Río Hacha sea distrito especial y poder atender la crisis social que vive esta región del país por la falta de agua y la escasez de alimentos. Lo que se pretende precisamente con el tema de crearlo como distrito a Río Hacha es que tenga las posibilidades de mayores recursos, de poder hacer la inversión que se necesita para mejorar las condiciones y la calidad de vida de sus ciudadanos. Según el Instituto Nacional de Salud, tres menores de edad han muerto en La Guajira en lo que va corrido el año por falta de comida. Debido al cierre de empresas en Colombia, especialmente en Cali, senadores de esa región levantaron su voz de protesta por la situación de los trabajadores. Algunos senadores vallecaucanos se pronunciaron por el cierre de la empresa Chicles Adams en Cali y la crisis laboral de esta compañía. Son cerca de 800 personas que quedaron desempleadas y que piden ser reubicadas. Por su parte, la multinacional argumenta que se cerraron por la caída en la producción y que ahora funcionarán desde México. Es por eso que he citado al ministro del Trabajo a la ciudad de Cali para que atienda los derechos de estos trabajadores y para que esta manera ilegal de robársele los derechos a los trabajadores sea detenida. Las empresas de Colombia se están yendo porque ya no es barato producir en Colombia y eso es lo que el gobierno tiene que empezar a mirar y eso es lo que nosotros como congresistas tenemos que analizar para poder empezar a dar una solución. De otro lado, la desnutrición es uno de los principales factores que amenaza a los niños indígenas de la etnia CENU en Córdoba. La senadora Yamina Pestana gestiona ante entidades del Estado programas de seguridad alimentaria que le proporcionen bienestar a pequeños. En ese noticias estuvo en Tuchín, Córdoba. El entusiasmo de estos niños indígenas CENU contrasta con la precaria alimentación, pues a pesar de los esfuerzos de sus padres no es suficiente para un óptimo desarrollo. Muchos niños a veces ni siquiera alcanzan a llegar a las instituciones de salud. Los padres no tienen a veces la facilidad de tener un acceso de transporte para llevarlo a las instituciones de salud. Las condiciones propias de su hábitat complican más el panorama. No tienen agua potable, no tienen letranización, no tienen pavimentación, las vías son de difícil acceso. Enfermedades diarréicas y respiratorias son las que con mayor grado atienden en la EPS Indígena Amanezca en San Andrés de Sotavento. La mayor población que tenemos cubierta con el régimen subsidiado es indígena en un 90%. El resto de la población también tenemos una etnia muy importante que es la Emberacatía del Alto Sinú. Es por eso que los indígenas enviaron un SOS al gobierno para que invierta socialmente en sus comunidades. Que vengan a revisar siquiera por acá para que se den cuenta cómo vivimos nosotros. Hoy en para contar nuestra directora Azucena Líbano con el senador Hernán Andrade. El 95% de los jóvenes universitarios en Colombia consumen alcohol. Una cifra realmente escandalosa. El senador Hernán Andrade ha abierto un debate en el Congreso de la República para hablar de este tema y para que esto se convierta en una política pública para el país. Senador, bienvenido a Noticiero del Senado. A usted Azucena, a los colombianos, sí, efectivamente es escandalosa, espeluznante las cifras. Ahora son cifras oficiales de un estudio de la OEA. 11 años es la edad hoy de que comienzan a consumir licor y marihuana. ¿Cuál es la propuesta suya que podría llevar a que se disminuyera ese consumo de licor? No puede ser una propuesta aislada. En los días previos se habló de la edad. Esa es una posibilidad. Es un tema mucho más de fondo. Ahora, el alcohol, lo dijo la presidenta del Instituto de Lucha contra la Droga de Estados Unidos, no resistimos otra droga legal. Ya el alcohol ya está aprobado. Ya el tabaco está aprobado. Lo que significa que elegirla sí sirve. Es que el cuentico liberal, con el mejor sentido de la palabra, de que hay que dejar hacer y que las libertades no lleva a que la sociedad se esté envenenando. La legislación anti-tabaco causó en su momento escosor. Lo que está aprobado hoy es que sí disminuyó el consumo de cigarrillo y tabaco en Colombia. ¿No está de acuerdo en que eso se dé? No, lo de la marihuana medicinal sí. Pero es que lo que no nos puede llevar es al estímulo del consumo de la droga y a frases como en determinado momento dijo el ministro de Salud, que era que la marihuana sea menos daño que el alcohol. Hace daño. Entonces, ahí es donde toca identificar, comparar legislaciones mundiales. ¿Cómo hacemos para desestimular, aumentar impuestos para consumo de alcohol? Poner el ejemplo de la legislación anti-tabaco. ¿Qué funcionó? ¿Qué funcionó? Gracias por estar con el noticiero del Senado. A usted y a todos los colombianos que sé que este es un problema muy sentido para la sociedad. Soy Azucena Eliebano. La próxima semana más temas para contar. Desde hace cuatro años, los colombianos pueden acceder de manera gratuita a procedimientos anticonceptivos a través de cirugías. Hoy en el ABC les contamos sobre esta ley. ¿De qué se trata la gratuidad en la anticoncepción quirúrgica? En octubre de 2010, el Congreso aprobó la práctica sin costo de la vasectomía y la ligadura de trompas. Cualquier colombiano vinculado o no al régimen de seguridad social puede acceder de manera gratuita a este método anticonceptivo. ¿Qué requisitos se necesitan para realizar el procedimiento? La mujer o el hombre deben presentar por escrito la solicitud ante la EPS o IPS que los atiende. El médico debe informar al paciente sobre otros métodos anticonceptivos. ¿A quienes no se les puede practicar la cirugía? En ningún caso se permite la anticoncepción quirúrgica a menores de edad. Para personas con discapacidad mental, la solicitud y el consentimiento deben ser suscritos por el representante legal previa autorización judicial. A través de la ley 679 de 2001, se adoptaron en Colombia medidas de protección contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual a menores de edad. Otros temas de relevancia en nuestro segmento de momentos legislativos. En la Comisión Séptima del Senado fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca crear un subsidio especial a favor de los trabajadores en situación de discapacidad. Durante el foro realizado en Bogotá por la Comisión de Paz del Senado, el representante de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia habló acerca de la importancia de agilizar el plan de desminado en Colombia. De más rápido que este conflicto va a acabar, de mejor para Colombia. Con el apoyo de la Comisión de Paz se realizará la onceava experiencia CAEL el próximo 4 de junio que tendrá como tema principal Bosnia, de la guerra a la reconstrucción. Como reconocimiento a su compromiso por proteger la seguridad de los colombianos, fue condecorado con la orden del Congreso con Gran Cruz y Placa de Oro el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. La condecoración fue impuesta por el presidente del Senado José David Name y la senadora Teresita García. No la entiendo como propia, sino la entiendo consecuencia de mucha gente, de miles y miles de personas que son las que hacen el trabajo. Ahora conozcamos los trinos en NS Noticias. A la pregunta sabe qué es el seguro de desempleo y lo ha usado. Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Juan G. González P. Sí lo conozco, pero con tanta cláusula, muy pocos creo que hayan disfrutado de él. Arroba Guerrero-Alpiso Reyes B. Sí lo conocí en una oficina, arroba Servicio de Desempleo. Un buen método, poco conocido por los desempleados que urgen de él. Arroba Diamar0204. Quiero saber cómo puedo beneficiarme con el subsidio de desempleo. Participe en el sondeo semanal que le genere utilizar el servicio de transporte público. Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias. Y ahora vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Horacio Serpa. Conservar Isagen como un patrimonio público, no como un capricho, sino como una necesidad nacional. Arroba José David Name. El único camino para superar la violencia es la pronta firma de un acuerdo de paz urgente e importante. Arroba Paloma Valencia L. Farc despreció constituyente del 91, escaló al terrorismo y ahora pretende impunidad. Las emisoras comunitarias en el país se han convertido en un medio para que en los pequeños municipios de Colombia se hable otro idioma y se dé participación a la comunidad. NS Noticias, Construyendo País. Como siempre, la mejor actitud positiva, porque cuando el reloj marca las tres en punto, tenemos una cita espectacular. Con la mejor energía a diario, este dúo dinámico informa al municipio de Chía y sus alrededores. Robinson y Vanessa llevan 10 años trabajando en la radio. Siempre con el gusto de la música y de estar haciendo esta profesión tan bonita. Yo vivo enamorada. Yo creo que la radio es una cajita mágica que te permite multiplicar voces. Para Vanessa Martínez, la radio es su espacio de interacción con la comunidad. Y emisoras como esta son muy bonitas. No solamente encuentras calidad humana. A través del Unestereo, una pequeña emisora comunitaria han llegado a todo público, desde los más grandes hasta los más pequeños. Yo pienso que tenemos todas las herramientas. Tenemos profesionalismo, tenemos amor, tenemos carisma. Por eso, para seguir apoyando el trabajo de emisoras como esta, desde la Comisión Sexta hay buenas noticias. No se les quite su frecuencia, no se les retire el espectro y que puedan seguir prestando semejante labor tan importante a la hora de hacer tarea comunitaria en Colombia. Nos ayudaría económicamente a sustentarnos como emisora para generarnos excedentes y poder invertir en la misma emisora. Esta es la gente que construye país, un equipo de trabajo comprometido con un solo propósito. Regalemos sonrisas, que derribemos el orgullo y que nos gocemos la vida. Gracias por ver el video. ¡Gracias!